En lo que respecta a búsqueda de personas, tenemos el día de ayer, ahora 21 horas, se hizo presente la madre de una nena de 20 años, dando cuenta que la misma se encontraba ausente desde el día viernes. Y bueno, esto hizo que nosotros se saque el tema de los medios y con la presión de las redes sociales, porque salió la foto de esta persona, se hizo presente en forma voluntaria el día de ayer a las 0.30 en la brigada de investigaciones. Fue examinada, bueno, la misma se encuentra en el perfecto estado de salud.